Estoy en representación de la Asociación de Técnicos y Profesionales y también porque pertenezco a la Asamblea de Autoconvocados en nombre de todos los trabajadores que están acá apoyándonos los que ahora están en sus servicios atendiendo a las guardias atendiendo a los pacientes internados de todos y todos los trabajadores queremos decirle a la comunidad y a través de los medios de comunicación que con mucha amabilidad vienen a acompañarnos que dado que una vez más que el gobierno evidencia no poder comprender la realidad de la salud pública de la provincia de Río Negro subestimando a nosotros todos los trabajadores con un ofrecimiento salarial vergonzoso que nos deja a la vista nuevamente el desprecio de las autoridades por el personal de salud quienes día a día estamos al servicio de este hospital y de toda la comunidad de Bariloche la Asociación de Técnicos y Profesionales del Hospital Sonal Bariloche apoya todas las medidas de fuerza decididas en el día de la fecha por el servicio de enfermería en todas sus áreas ratificando que estamos a su lado para afrontar este reclamo queremos contar que recientemente en los últimos minutos sucedió una reunión de las jefaturas del hospital donde el 80% de los jefes en este momento se encuentra redactando la renuncia de las jefaturas como medida de apoyo a esta medida queremos contarle a la comunidad desde este lugar que mañana miércoles a las 6 de la mañana en el velatorio del hospital nos convocamos con velas para sumarnos a toda esta medida que se acaba de comunicar y a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa en conjunto a las juntas vecinales que nos están acompañando las juntas vecinales de todos los barrios de Bariloche a las 10 de la mañana en la ruta 40 el próximo jueves habrá asamblea de los trabajadores y invitamos a toda la comunidad de Bariloche que el próximo sábado 23 en la calle Moreno a las 17 horas nos acompañe a darle un abrazo fuerte a nuestro querido hospital sonal doctor Ramón Carrillo